Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a ver algo por de más rápido, en serio, súper rápido, y es cómo cambiar el tema de Blender. Como usted se habrá dado cuenta, y pues algo que también pudo ver en el video del domingo, en el que comienzo a esculpir al preso del tablero similar a Monopolio, he cambiado el tema. Y pues es algo que de repente resulta práctico, al menos para mí un tema tan oscuro me resulta bastante relajante, pero hay otra cantidad de temas. Y si usted se está preguntando cómo demonios cambio yo el tema, de esto va el consejo rápido del día de hoy, ¿cómo voy a cambiar yo el tema? Hay, digamos, hay dos formas de llegar a lugares donde usted cambia el tema. La más fácil es Control-Alt-U, Blender User Preferences, o File User Preferences. Es exactamente la misma historia. Y como se dará cuenta, bueno, usualmente utilizamos esta parte donde dice Add-ons, pero hoy, hoy nada más. Vamos a utilizar esta que dice Thames, o temas. Bueno, en realidad, esto es algo en dos partes, a decir verdad. ¿Por qué? Porque esto es para cambiar las preferencias de su tema, ¿sí? Pero el tema como tal, déjeme ver, ¿dónde estás? Tema, 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 acá. El tema como tal, esta parte es, repito, para cambiar los colores de mi tema, ¿sí? Si yo quiero de repente cambiar los colores de mi tema, pues no tengo más que, por ejemplo, decirle que los botones de radio, en lugar de ser negro, la parte que rodea el outline sea blanco. Vea el cambio, ¿sí? Blanco, negro. Pero, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, hay presets, ¿sí? Hay temas ya preseleccionados o pre-creados. Está Back to Black, que es todavía más oscuro del que yo tengo. Está Blender 24X. Este es, este me trajo a mí mucha, mucha nostalgia, porque yo empecé con la versión 2.49, exactamente una versión antes del cambio radical de, de, de visualización, digamos, de la pantalla. Y era exactamente este color. Así que, uh, es, es, otra cosa. Está este que se llama Elysium, Flashlight, Graph, Hexagon, R-Theme, Science Lab, que es precisamente el que yo tengo, Soft Image, y Ubuntu Ambience. Ahora, yo lo puedo cambiar y trabajar exclusivamente en este, durante esta sesión. Cuando yo cierre y vuelva a abrir Blender, pues obviamente el tema va a ser el mismo que yo tenía anteriormente. ¿Cómo vamos a hacer para que este tema permanezca exactamente como está? Fácil, solo hay que poner Save User Settings. Así que la próxima vez que yo venga, me salgo, vuelvo a abrir, si se da cuenta, el tema se mantiene. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que yo les quería comentar el día de hoy. Espero les sea de utilidad, pues por lo menos para cambiarle un poquito al, al, al ambiente de Blender con el que siempre he trabajado. Y pues nada, nos vemos, espero yo, la próxima semana. Hasta entonces, recuerde, pues si le ha gustado el video, pues dele like, compártalo. También, suscríbase al canal, es totalmente gratis, Aguatemala Chávez. También, váyase al blog y va a encontrar un montón también de archivos de descarga en el blog Diseño Libre. Esto es Aguatemala2, dosenumeros.blogspot.com Si me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones están en la descripción de este video y en el post del blog. Y finalmente, pues si usted se quiere convertir en mi benefactor, en mi mecenas y colaborarme, pues digamos de una manera económica, pues no tiene más que llegarse a mi Patreon. Esto es www.patreon.com pleca a Guatemala y dar clic ahí en ese botoncito rojo que dice Become a Patron. Gracias una vez más, espero nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.